Se está generando mucha repercusión a favor y en contra, polémica también. El proyecto del Gobierno Nacional de bajar la imputabilidad de los menores en cuanto a los delitos, el que hizo declaraciones fue el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, allí lo tenemos en la imagen, Germán Garabano, se refirió justamente a este proyecto que el Gobierno quiere presentar para bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con diferentes escalas según el delito que hayan cometido. Garabano aseguró que es necesaria una nueva ley para regular el régimen penal y advirtió que aunque UNICEF y la ONU se opongan, es un tema que hay que discutir. Además, sostuvo que el salto mayor en el delito se da en la franja de los 15 años y por eso el Estado debe trabajar en la prevención. Testimonios. El Poder Ejecutivo analiza enviar el proyecto de reforma del régimen penal juvenil al Congreso después de las elecciones de octubre. El diputado Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos, destacó la convocatoria a una comisión para analizar las modificaciones de la ley actual y advirtió que el objetivo va más allá de la baja de edad de imputabilidad de los menores. Cuando hablemos de tocar códigos y el código penal, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho consenso también, porque como es lógico, frente a la enorme inseguridad, la desazón y el dolor, el reclamo y la modificación del código en forma urgente, y si no se lo hace en forma armónica, lo que terminamos es no resolviendo el problema, como sucedió muchas veces. Es más, a veces se ha agravado. La diputada de la coalición cívica Ari, Elisa Carrió, apoyó el debate sobre la baja de imputabilidad y recordó que es un pedido suyo desde el año 2003, tras señalar que no tener una ley hace a los adolescentes mano de obra criminal. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño, expresó que con la baja de la edad de imputabilidad del gobierno, muestra que su política hacia la juventud es la cárcel. Margarita Stolviser indicó que la iniciativa es oportunista y demagógica y anticipó su rechazo a debatirlo en el Congreso. En una serie de tweets, la diputada del GEN señaló, y si prueban con educación igualitaria y de calidad en lugar de seguir con las cárceles que son la academia del delito, de ahí no salen mejores, apuntó.